pescando carpas en primavera verano un montaje nuevo que se los voy a mostrar más adelante aquí está miren vamos a pasar a comprar maíz y avena vamos a pescar carpas es la idea de hoy vamos a usar la masa más fácil y sencilla un montaje para pescar en primavera verano estas blueberries son muy buenas para pescar para el sabor también aquí está la avena aquí está la avena vamos a llevar 4 dólares esta vale 5 dólares miren el precio de esto 5 49 guau así que esta cara en las otras tiendas está de 2 y algo este voy a llevar esta es la que siempre uso pero aquí está muy cara en esta tienda está muy cara casi 6 dólares en las otras tiendas la encontramos de 2.50 2 y algo maíz wow aquí no van a tener mi maíz que uso siempre ni modo vamos a tener que que probar uno nuevo este de 99 centavos vamos a llevarnos dos latitas miren esto vamos a usar hoy porque están más baratos esto es lo que vamos a usar esto es lo que venimos a traer vamos a apagar ok 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 ¿Cómo estás hoy? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Oh, tienes una cámara, ¿no? ¿Estás grabando todo? Sí, estás en el video. ¿Puedes decir hola? Hola. No. Hola, bien. No, hola. Sí, sí, tienes que ver. ¡Buenos días señor! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. ¡Qué bueno, mire! Un poquito, un poquito. Sí, es bueno. ¿También tenemos un número? Para tu punto de gas o cualquier punto? No, no, no. ¡Está bien! ¡Sí, guau! ¿Sabes qué? ¿Dónde tengo esta cámara? No, no tengo esta cámara. Oh, ok. Está bien, todavía podemos ponerla ahí. ¡Guau! 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 Ya tengo un buen día, señor! No, porque getla. Igualmente. Gracias mucho books. Gracias. ¡Gracias enちょっと! ¡Así de juicio! ¡Es muy bien! ¡Aijé, gracias! que tal amigos buenos días su amigo chuchín los saluda en un vídeo más para el canal estamos aquí en uno de mis lugares favoritos para pejar carpas un lugar privado voy a hablar despacio son las seis de la mañana seis y media tengo casas alrededor me dieron permiso pero que no haga mucha bulla porque si no los vecinos se pueden quejar y me pueden correr como la última vez así es que nada vamos a vamos a pescar carpas vamos a intentar capturar las carpas les traigo un montaje para para usar ahorita en primavera verano un montaje nuevo se los voy a mostrar en el transcurso del vídeo una masa nueva o de las que he usado anterior pero es nueva espero espero que les les ayude muchas personas me han escrito que les ha funcionado muy bien me da mucho mucho gusto saber que mis cosas con lo que hago con lo que pesco les funciona de eso se trata mi canal de enseñar lo poco que sé y sigo aprendiendo voy a hacer la masa traigo mi equipo y este y nada vamos vamos a empezar hoy decidí traerme las alarmas estas alarmas les voy a poner poquito volumen para que no se escuche mucho no haga mucha mucha bulla traigo mis cañas mis cañas profesionales para la para la pesca de la carpa también se las voy a mostrar más adelante la línea que voy a usar los anzuelos el montaje como les digo un montaje nuevo para pescar ahorita en primavera verano les voy a decir por qué les voy a mostrar cómo funciona una toma en el agua para que miren cómo funciona este este montaje también les voy a montar les voy a mostrar el montaje más adelante ahorita ya lo traigo ya lo traigo puesto voy a aprovechar estos minutos que son muy estos minutos que son muy importantes ahorita en la mañana es cuando las carpas están muy activas que andan de un lado para otro buscando comida que acaban de despertar así que vamos a aprovechar este tiempo voy a hacerlo rápido y con el paso del vídeo del de las horas le voy a mostrar todo lo que traigo cómo hacerlo para que ustedes puedan pescarlo fácilmente bueno amigos vamos a empezar con la masa hay disculpen el volumen pero no puedo hablar no puedo hablar no puedo hablar de la masa no puedo hablar más fuerte así que vamos a empezar vamos a probar esta masa ya la he probado vamos a hacerla muy fácilmente solo cuatro productos vamos a usar esta vez la avena harina de maíz como ustedes saben el el elote vaciamos el caldito y vamos a vaciar el maíz el cuarto ingrediente es el anís no vamos a usar otra cosa más que puro anís anís en grano es lo que vamos a usar nada más no le vamos a echar poco no le vamos a echar plátano no le vamos a echar nada más que esto eso es lo que vamos a usar esta vez tiene un olor riquísimo así va a quedar nuestra nuestra masa y ya entonces y así va a quedar Creo que es un bagre. Miren, hasta mi masa con el anís le gustan los bagres. Miren, con maíz. Ahí está, ahí está el maíz. Pensé que la carpa jaló muy bonito. Pero miren, ahí está el maíz. La masa. ¿Les gusta? Les gusta a todos. Aquí está el maízito. Con el high reed. Hermoso bagre. Una masa hecha de avena, harina de maíz, elote en lata, porque no es maíz, es elote. Y el anís, nada más. Y miren, aquí está. Un magrecito. Muy bueno para comer, pero a dejarlo ir. Ahí está. Teo. 2. 1. 1. 1. 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pescando carpas en primavera-verano. Un montaje nuevo que se los voy a mostrar más adelante. Aquí está, miren. Aquí está la hermosa carpita. La masa dando resultados. Hasta a los bagres les gustó. Miren. Hermosa. Así se agarran las carpas. De aquí abajo. Para que no se lastime. Nunca se agarran de las agallas. Ni de la boca. Ahí está. Dejarla ir. Esa primera. Demustra. Que vamos a agarrar. Bueno amigos. Se llegó la hora de mostrarles el montaje que estoy usando. Línea principal. Un stopper. Para que el plomo corra un poco. A la distancia que querramos. Plomo de dos onzas. Plano. Pueden usar circular. Redondo. Como ustedes quieran. Una perlita. Para cubrir el nudo. Un destorcedor. Este destorcedor es especial. Aquí traigo mi bajo. Los que yo hago. De línea trenzada. Con fluorocarbono. Anzuelos. Número 6. Para la carpa. Este montaje es especial. Este es un plastiquito. Que cubre. Para que la línea no se salga de ahí. Así la podemos cambiar. Sacar. Y no estamos trozando. Sacamos el plastiquito. Para meter. La carnada. En este caso estamos usando. Malla. Una malla especial. Que se disuelve en el agua. Es esta malla. Así se llama. PBA. Aquí está miren. Es esta malla. Ojalá la puedan encontrar. La pueden encontrar en Ebay. La pueden encontrar en Amazon. Que son tiendas. A mundiales. Una aguja. Lo que necesitamos. Una aguja larga. Lo que hacemos es. Meter la aguja. Sola. Que salga. Al otro costado. Vamos a meter el bajo. Sin maíz. El maíz lo vamos a poner al último. Vamos a meter el bajo. y la vamos a pasar por el medio. La vamos a pasar. Que cruce. Y que salga. Por acá. Vamos a meter el tubito. Que quitamos. Para cubrir. Que no se salga la línea. Lo vamos a meter. Vamos a meter otra vez. Donde estaba. Así. Vamos a poner el maíz. En el anzuelo. Como ustedes ya saben. Como poner el maíz. En el anzuelo. Ya se lo he mostrado miles de veces. Ponemos el maíz. Sacamos la aguja. Ponemos un stopper. El que ustedes quieran. El que ustedes tengan. Ponemos el stopper. Sellamos. Así va a quedar. El maíz. En el anzuelo. Lo jalamos. Jalamos. Que entre. El anzuelo. A la malla. Así va a quedar. Lo ponemos en la línea. Lo metemos. Sellamos. Para que la línea no se salga. Con este protector. Y así queda nuestro bajo. Fácil y sencillo. Para pescar ahorita en primavera. En verano. Tengo mis dos bajos. Ahorita les explico. Cómo funciona esto. Cómo funciona esto. Aquí están, señores. Una más. Gracias, Diosito. Están saliendo. Pequeñitas, pero con una fuerza tremenda. Pero están saliendo a la masa, como siempre. Muy buenos resultados, el montaje con la malla. Aquí está. Con mucha fuerza, pequeñita, pero con mucha fuerza. Aquí está, amigos. Hermosa. A dejarla ahí de seguir. Que esto pinta bueno. Ahí quedó. Vamos a seguir. Les voy a mostrar mis cañas. Les voy a mostrar mi equipo. La masa. Y todo. Les voy a mostrar cómo funciona este montaje. Bajo del agua. ¿Qué pasa? 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 También de 3 libras Con línea de 40 libras Trenzada Con un carrete Shimano Tegra 10.000 Línea de 40 libras Me traje mis dos alarmas Las Delky XT Plus Y aquí está la otra Ese es mi equipo La tercera, mi hijo, la tercera, mi hijo Ahí está la otra, son dos Aquí está, amigos Ahí está, amigos aquí está aquí está la carpita a dejarla ir están cayendo llevo tres y un bagre con la masa, muy sencilla para que todos la puedan usar y la puedan hacer y conseguir los ingredientes está picando otra señores miren ahí la tengo ahí está ahí está amigos una más la cuarta de la mañana wow esta si está grande esta es la mamá creo la cuarta y un bagre cuando vayan a pescar carpas y más ahorita en en primavera, verano usen esta malla esta malla funciona donde no haya corriente donde el agua esté quieta por lo general ahorita en primavera, verano los ríos están muy bajos aquí en en el estado de Illinois así que le funcionará muy bien este montaje esta malla usenla también la pueden usar en lagos donde el agua no corre ahorita les explico por qué les voy a mostrar cómo funciona abajo del agua este montaje está así que está aquí está aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está amigos! ¡La cuarta! ¡Aquí está amigos! ¡Aquí está! ¡Señores! ¡La cuarta carpita! ¡No grandes! ¡Pero están saliendo! Miren Pues Creo que va a ser todo por el día de hoy Muchas gracias a todos por ver mis videos Dios me los bendiga La masa como siempre, muy fácil, sencilla Económica Para que todos ustedes puedan hacerla Y les va a funcionar muy bien Miren, el montaje Con la malla también En Ebay, en Amazon, lo pueden encontrar En una tienda de carpas Los venden, donde quiera lo pueden conseguir Funciona muy bien Y más ahorita En primavera, verano, que el agua Los ríos están secos Está baja el agua, esa malla funciona muy bien El montaje funciona muy bien también Y nada, vamos a A vernos en otro video Muchísimas gracias Ahorita te vas Ya somos 16 mil Muchas gracias por su apoyo Y nada, hay que seguir pescando Y sobre todo Cuidar Cuidar los animalitos En este caso En este caso Las carpas hay que cuidarlas Está un poco inquieta La vamos a dejar ir Traigo El colchón Para que no se lastimen Así no se lastima Si la vamos a devolver Si se las van a comer Pues ni modo Pero aquí está Vamos a A dejarla ir Si El colchón Si Si Gracias.